MUEVE LA CADERA MUEVE LA CINTURA PONLE CONDIMENTO PONLE SABROSURA MUEVE LA CADERA MUEVE LA CINTURA PONLE CONDIMENTO PONLE SABROSURA TE ESTOY MIRANDO A LA CARA TE ENCUENTRO ALEGRE EN LOS OJOS DE DARTE UNA SERENATA MAPITA MIRA A MI ANTOJO Y DICE MUEVE LA CADERA MUEVE LA CINTURA PONLE CONDIMENTO PONLE SABROSURA MUEVE LA CADERA MUEVE LA CINTURA PONLE CONDIMENTO PONLE SABROSURA MUEVE LA CADERA MUEVE LA CINTURA ¡Vamos! ¡Vamos!